Las hipotecas son para el verano. Los créditos para comprar viviendas aumentaron un 23% en mayo en la comunidad. La actividad se dispara hasta crecer tres veces más rápido que la media nacional y haber prestado los bancos un 19% más dinero que hace un año el tirón de la actividad inmobiliaria. Nunca viene sola y uno de los sectores más estrechamente vinculados a él, el bancario, evidencia cómo ha vuelto la democratización de las compras en el sector, tras las grandes operaciones que repartieron los excedentes entre fondos internacionales y grandes inversores pasando, o no, por las manos de la Sareb. La firma de hipotecas sobre viviendas creció un 12,3% en la Comunidad Valenciana en mayo en comparación con el mismo mes de 2017 y alcanzó las 3.634 constituidas, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Sin embargo, este salto no ha sido el resultado de un proceso escalonado, sino que se ha agudizado a medida que se ha ido acercando el verano. Así, en términos mensuales, la firma de hipoteca subió un 23,6% en los 31 días del mes de mayo. Si ya de por sí la cifra es muy relevante, lo es más y se tiene en cuenta que la media española fue un incremento del 8,5%, una tercera parte que en el caso valenciano. El aumento del número de operaciones se ha agudizado en los dos últimos meses para constituir las 3.634 hipotecas sobre viviendas. Las entidades financieras prestaron 320,1 millones de euros, un 19,7% más que hace un año, y casi el doble que en conjunto del país, donde el aumento fue del 10,3%. Más modesto fue en este caso la evolución en el propio mes cuando se aumentó un 14,9% frente a abril, cuando la media de todo el país repuntó un 3%, asimismo, se cancelaron 4.487 hipotecas de viviendas, mientras que se cambiaron las condiciones en 636. En España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 31.166 el pasado mes de mayo, cifra un 7,3% superior a la del mismo mes de 2017, con este repunte interanual. La firma de hipotecas sobre viviendas encadena dos meses de tasas positivas después de que la Semana Santa, celebrada en marzo, en lugar de en abril, como ocurrió en 2017, hiciera caer este indicador algo más de un 5%. El importe medio de las hipotecas sobre viviendas creció un 2,8% respecto a mayo de 2017, hasta los 117.044 euros, mientras que el capital prestado subió un 10,3% en tasa interanual, hasta situarse en 3.647,7 millones de euros. El incremento registrado por las hipotecas en mayo se interpreta como una vuelta a la senda del crecimiento, razonable y sostenible, en opinión de Ferran Font, director de estudios de pisos.com. Después de la caída de marzo y el despegue de abril, la concesión de préstamos para la compra de vivienda parece haber encontrado un ritmo al alce anormalizado, ajeno a factores estacionales, apunta. Teniendo en cuenta que la banca continúa, en líneas generales, respetando el límite del 80% del valor de tasación, el importe medio de la hipoteca contratada en mayo revela que el pisotipo al que acceden los compradores españoles está por debajo de los 150.000 euros. Por otro lado, la proporción entre hipoteca fija y variable se mantiene en 4 de cada 10 y 6 de cada 10, respectivamente.